¡Épale! Bienvenido a otra nota para el canal, soy Monique Buitrón. En este jueves 22 de julio en el que México puso a bailar un espectacular jarabe tapatío a los franceses en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno, de esta manera nuestros seleccionados dejaron ondeando por todo lo alto los colores de nuestra bandera tras su triunfo con un marcador final de 4 a 1. El primer susto se los pegó Alexis Vega al minuto 16 gracias a una espectacular asistencia de Diego Lainez quien al minuto 18 junto con Alexis Vega le volvieron a subir el azúcar a los franceses. A los minutos 27 y 29 Guignac y Antoine Griezmann fueron parados en seco por Memo Ochoa con estas atajadas de impacto. Al final, después de un gran partido, el tri se lleva el triunfo con 4 golazos. La dupla Lainez Vega anotó el primero al minuto 1 del segundo tiempo. El 2 a 0 cayó al minuto 54 y fue por cuenta de Córdoba. Tocó el turno de Francia al minuto 68 con un penal cobrado por André Pior Guignac que no celebró y sí agradeció. Uriel Antuna le dio el tercer gol a México al minuto 79 y el cuarto fue firmado por Edu Aguirre justo cuando el reloj marcó el minuto 90. Así, la selección mexicana suma 3 puntos previo a la inauguración de los Olímpicos de Tokio 2020. Soy Monique Buitron. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!